Hoy tengo dos recetas muy buenas, basadas en bicarbonato y miel. Una trata varias enfermedades y otra es para la piel, tanto para arrugas, manchas, entre otras. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video de hoy. ¿Ya está inscrito en nuestro canal? Si no está, le invito a suscribirse, hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y recibir nuestros videos todos los días. ¿Ha oído hablar de las propiedades de la mezcla de bicarbonato de sodio con miel? Este polvo blanco, todos lo tenemos en nuestra casa. Tiene infinitos usos. Las madres siempre lo han guardado en la cocina para algunas de sus recetas e incluso para ayudar con la limpieza del hogar. ¿Cómo usted usa el bicarbonato de sodio? Cuénteme en los comentarios. Aproveche para dejar su me gusta y ver nuestro video. Al final, prepare una sorpresa para usted. Es importante que, antes de comenzar a usar bicarbonato, indique a su médico cuánto está consumiendo, para que su salud no se vea afectada. El bicarbonato de sodio puede servir como 1. Digestivo natural. Este ingrediente es el mejor amigo del sistema digestivo, ya que ayuda a aliviar las flatulencias y a digerir las comidas pesadas más rápido. 2. Antiácido natural, ya que convierte el ácido clorídrico que sube del estómago para el esófago en cloruro de sodio. Esta transformación detiene el ardor y proporciona un alivio inmediato. 3. Depurativo. También es rico en vitamina C y potasio, por lo que es uno de los mejores antioxidantes naturales que existen. 4. Antiséptico. Sirve para ayudar a disminuir el dolor y la inflamación en caso de una infección de garganta. 5. Evita la gripe. Es el mejor aliado para combatir las bacterias que causan la gripe y ayudar a reducir los síntomas de la infección ocasionadas por ella. 6. Combate la cistitis. En el caso de infección del tracto urinario, también se recomienda su consumo, ya que ayuda a tratar los síntomas. Tratamiento con bicarbonato y miel. Comentamos que el bicarbonato de sodio es excelente para combatir bacterias, infecciones y diversas enfermedades. Por lo tanto, la combinación de bicarbonato con miel es ideal para tratar problemas de piel, específicamente en el rostro. El bicarbonato puede ayudarnos a eliminar y prevenir la aparición de los puntos negros, además de esfoliar la piel, eliminando las células muertas. Ingredientes. 1 cuarto de taza de bicarbonato de sodio. 1 taza de miel. Si es posible, natural y orgánica. Preparación y aplicación. Mezcle el bicarbonato de sodio con la miel en un tazón y revuelva hasta obtener una pasta espesa y homogénea. Cocine, preferiblemente en baño de María, durante 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. Apague el fuego y reserve. Se recomienda consumir entre 2 y 3 cucharadas de esta mezcla diariamente durante un mes. Puede hacer esto antes o después de cada comida. Sin embargo, es importante no exceder un mes de uso y evitar consumir alimentos como carnes rojas, harinas y azúcares. Este tratamiento puede usarse para ayudar a combatir diferentes enfermedades como diabetes, gripe y enfermedad renal. Siempre recuerde consultar a su médico antes de consumir cualquier remedio casero. Mascarilla contra el acné. La mezcla de bicarbonato de sodio con miel ayuda a combatir el acné. Las mascarillas faciales, además de ser baratas y fáciles de preparar, son muy efectivas para la piel del rostro. Ingredientes 2 cucharadas de bicarbonato de sodio 1 cucharada de miel Jugo de limón Preparación Mezcle el bicarbonato con la miel y forme una pasta. Luego mezcle el jugo de limón. Aplique la mezcla en todo el rostro, haciendo movimientos circulares. Déjela actuar durante 10 minutos. Quítese la mascarilla con agua tibia. Seque el rostro con una toalla limpia y aplique una crema hidratante para sellar los poros. Esta opción se puede usar una o dos veces por semana. Ayudará a eliminar las células muertas, bacterias, acné y ofrecerá brillo al rostro, ya que hidrata la piel. Aproveche para compartir este video en sus redes sociales para que más personas sepan de estas informaciones. Nos encontramos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.